Juan Domingo Perón transitó su vida y de acción como el único hombre que le dio contenido real a la justicia social de las personas, poniéndole énfasis en los sectores más desfavorecidos y desprotegidos. Es el trabajador, ese hombre silencioso y digno, que diariamente va de su casa al trabajo y vuelve nuevamente a su hogar cuando termina el día, el que el justicialismo privilegia en su acción y es el que le da verdadero contenido a esta organización partidaria. Por esto es que no podemos pensar un proyecto nacional concreto de país si nos olvidamos de los derechos de los trabajadores, si ni siquiera pensamos en cómo generar trabajo para las mujeres y hombres que hoy deambulan desocupados, buscamos una oportunidad de vida en nuestra nación. El legado que nuestro líder nos dejó se basa también en crear las condiciones políticas y económicas para que los conciudadanos y compañeros puedan consumir y tener recreación y vacaciones, es decir, tener sueldos dignos para poder comprar, satisfacer sus necesidades vitales y poder divertirse también con sus seres queridos. Este consumo se transfiere en dinero a las empresas para que produzcan y puedan generar de esa manera más empleo. Las pequeñas y medianas empresas han sido siempre las mayores generadoras de empleo en el país, son las que están acá en nuestra ciudad, en los barrios, son personas de carne y hueso que conocemos, que les vemos las caras y que viven nuestras alegrías y padecen la crisis que tenemos que pasar cuando el proyecto del país hace su base en los sectores económicos que concentran la mayor parte de la economía. El justicialismo de Perón nunca estuvo a favor de beneficiar los grandes capitales y nosotros, los continuadores de su ideario, tampoco lo estamos ni lo vamos a estar nunca. Él decía que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y culmino con otra de las 20 verdades que Juan Domingo nos dejó. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Compañeros, el peronismo es un sentimiento. Y este sentir se hace más profundo cuando hacemos oír que nuestra lucha prioritaria son los trabajadores y los trabajadores de nuestro pueblo, hoy más que nunca. Muchas gracias. Gracias.